El enjambre dejó nuestro mundo en ruinas. Nuestro orgulloso pueblo devenido en refugiados. Y aún así, no pudieron romper nuestra unidad. Pues estamos unidos por el Kala, el enlace sagrado de todos nuestros pensamientos y emociones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ya, Abumazora! ¡Ya, Abumazora! Solo, solo Dicen Que los de nuestra especie Sufren Ajenos A la gloria del Kala Pero ninguno de nosotros Está realmente Solo Nuestros corazones aguerridos Están unidos por el honor La tradición Las batallas se libran En nombre de todos Los valientes De generación tras generación Eligen el manto de Lord Templarios oscuros ¡Ale, Abumazora! ¡Fácil! ¡Ale, Abumazora! ¡Fácil! ¡Não! ¡Entra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Conocías a este guerrero? No. Pero conozco su historia. Conozco las de todos. Ninguno imaginó que todo terminaría así. Llegan informes de todos lados. Mundos del dominio devastados. Puestos de avanzada destruidos. Muchachos muertos por todas partes. Guerreros. La muerte es el destino de todos los guerreros. Y quizá también sea el nuestro. El destino no está escrito, Artanis. A mi parecer, si Seratul creía que tú podías cambiar algo, esta lucha acaba de empezar. Tienes la costumbre de estrechar la mano de tus amigos. ¿No es cierto? Mándalos al infierno, Artanis. Chévera tú. Shakuras La reina de los cuchillos No soy tu enemiga He venido en busca de los Zaynaga ¡Ses un ideal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que el destino nos ha unido No deberíamos tentarlo más ¡Suscríbete! Estar ante ti me llena de júbilo Tarsada Una forma que elegí para inspirar La acción en aquel a quien llaman Seratún Seratún siguió las profecías El resultado de mi extensión ciónica en las mentes de seres primitivos Eres un Zaynaga El que me llamó ¿Quién eres? Ouros Último pastor del ciclo Enemigo de Amon Él es uno con el vacío Es una extensión de su voluntad Y me tiene prisionero ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? El ciclo no debe romperse La fusión de la pureza de esencia y de forma debe continuar Tú La llamada Kerrigan Puedes fundirte con mi esencia Ahora cumple tu destino Asciende como Zaynaga Continúa el ciclo infinito ¿Zaynaga? ¿Quieres convertirla en uno de los tuyos? ¡Mierda! ¡Zara! ¡No! Solo un Zaynaga Puede derrotar Zara No tienes que hacerlo No permitas que te mutilen de nuevo Juntos podemos... Noche Con todo lo que he hecho Vidas arruinadas Mundos destruidos Mis manos están manchadas con sangre Debo redimirme Este... Es mi destino Con lo que nos queda de esa... Es mi presencia Amanece una nueva eternidad Los ciclos infinitos Han... Terminado La vida es... Zaynaga Todo lo que pasamos juntos Quedará grabado en mí por siempre Cariño, yo... Debemos irnos, Jim Termina con esto De una vez por todas De una vez por todas Hoy se celebra el tercer aniversario De la caída del régimen de Artur Mensk Para conmemorar el evento El emperador Valerian Mensk Ha organizado una gran celebración En la sección capital de Augusto Grado Con el fin de proclamar Una nueva era de paz y prosperidad Dentro del dominio terran En la escalinata del senado El almirante Matthew Horne Reafirmó el apoyo militar al nuevo gobierno Del dominio Y expresó abiertamente su optimismo Por las últimas denotes en este paso Corazones y mentes viejo Como siempre dijiste ¿Sabes más? Un día terminarás al frente De este puñado de inadaptados Hice un pacto con el diablo Jimmy Tendrás su vida en tus manos ¿Listo para salir de aquí, vaquero? Maldición Ya era hora ¡Gracias! Lo último de estadounidense ¡Gracias! ¡Gracias! Están seis eartamentos